Hola, compartan el video y denle like Me llora de contenta, antes de noche me lo dijo Que ya no aguanta el mato, ni que las caña conmigo Y me cuento un movimiento, me cuento mucha experiencia Y me cuento muchas flores, miras de cosas dispechas Ambas, soy muy disquieto, no es un arco de lengua suelta No, 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 no Y la cárcel vive, en eseageco de agua Excepto para bondarte Y denle al banco, ni tocó pinta Y eso es puro ves un calazón Y monte el typically en tu lado Y ya que me tronco muy bien A quien me tort brauchen Voy a cenar cuatro veces y seguirle con el postre Pero en que la comida en casa me aburrieron sus sabores Cuando beso a Marielita suéterá profundamente Y desnudan las manitas cuando dice que me quiere A ver yo le digo el paso para que no se despegue Punto y un desaire, nunca es el único enrañe Y si lejos quedan santo, de que sacrificar viene Que se le echa el pinto de agua, de sopa a la boca Y esto es puro vento de sus bananes compa Ahí que va, el doble de Gavirlo García por supuesto Si llevas pensando en ti, se te suene Que lo que suene ¡Oye! 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 Quisiera que esta noche fuera de peinar Volverá a despertar Y un cielo en este sueño tan profundo Y hay una emoción pasión será En el aviso de los no olvidados Mi corazón prisionero será Por lo mejor me vayas alejando Quisiera que esta noche fuera de peinar Te juro quisiera que no me fuera Maldita peda suerte me tocó Quisiera que esta noche fuera de peinar Maldita peda suerte me tocó Quisiera que esta noche fuera de peinar Maldita peda suerte me tocó Quisiera que esta noche fuera de peinar